de la comunidad y para la comunidad, el día de hoy vamos a hablar de una comunidad en especial, la comunidad ecuatoriana. Tienen ellos un desfile, una gran actividad por la independencia y también están luchando por un TPS y vamos a hablar con el director ejecutivo de las fiestas patrias y el desfile, señor Gio Galarza. ¿Cómo le va? Gracias, gracias Guillermo por la invitación presente. Sí, ya estamos en nuestro 18 octavo del desfile ecuatoriano de este año, la cual va a ser el día 7 de agosto, domingo 7 de agosto a las 10 de la mañana en las 7 y la Broadway, empezando después a las 12 del día en la Placita Olvera porque ahí culminamos en la Placita Olvera. ¿En la ciudad de Los Ángeles? En la ciudad de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Esto es, son 18 años, ya están listos para cumplir la mayoría de edad. Ya pasaron 18 años. De esos 18 años, ¿en cuánto participa usted? Yo he participado en tres, en los últimos tres años. ¿En los últimos tres años? Yo creo que he participado en los últimos nueve. Sí, sí, sí me acuerdo con Elvita Berrús, que siempre ha sido nuestra coordinadora general, que en paz descanse. Incluso este año va a ser en tributo a ella el desfile ecuatoriano. Y se lo merece porque la señora Elva Berrús fue, yo no sé si la creadora, pero... Sí, una fundadora. Sí, una fundadora. Hay mucha gente que ha hecho muchas cosas para dignificar un poco lo que es el Ecuador, su cultura, su música, todo lo que significa porque ser ecuatoriano es un orgullo para las personas que vienen de allá, es como un orgullo para todos los que venimos de diferentes países, que traemos nuestra cultura, nuestras raíces, la esencia, nuestra música, queremos traspasar nuestras vestimentas, queremos que la gente se entere. Y además de esto, ustedes quieren que la gente del Ecuador participe y venga. Por eso que la invitación es grande. ¿Los artistas de este año? Bueno, primero de ellos tenemos a Cristian Jaramillo, tenemos a Cristian Jaramillo, que es el nieto de Julio Jaramillo, tenemos a Rafi Peña, que también viene de Nueva York. Tenemos un gran elenco de muchos artistas que están viajando, vienen obviamente mandatorios, dignitarios, alcaldes, viene alcalde de Manaví, gobernadores, asambleístas de diferentes lugares. Vienen gente de muchas partes y arrancamos el primer día, el 3 de agosto, que es la Semana Cultural Ecuatoriana. Ustedes hacen una semana de actividades, ¿no? Una semana completa de actividades, sin dormir. ¿Sin dormir? Bueno, así es otra cosa, pero también hacen ustedes ahí artesanía, exposiciones, hacen alfombras rojas. Hacemos exposiciones de arte, tenemos también alfombras rojas obviamente del cine, tenemos también gastronomía en la Pesita Olvera, una gastronomía gigante, de mucha comida, de diferentes partes del Ecuador, tenemos pinturas ahí, incluso el consulado tiene su bus ahí para dar información de todo lo que pasa turísticamente. Obviamente es un evento muy amplio y también invitamos a todos nuestros hermanos latinoamericanos a que participen en nuestros desfiles, como la comida centroamericana, mexicana, sudamericana y obviamente los que se quieran incorporar. Somos muy versátiles en ese aspecto. ¿Cómo va lo del TPS? Lo del TPS va muy bien. Le pregunto porque usted también está moviéndose con un TPS para los del Ecuador, por los del terremoto. ¿Cómo va eso? Eso va muy bien, va avanzando. Obviamente hemos hecho solidaridad con todo lo que es nacionalmente, lo que es Nueva York, New Jersey, Chicago, Los Ángeles. Hace dos días exactamente estuvimos con el congresista Becerra, el cual le dimos las gracias porque él personalmente mandó la carta a Jeff Johnson y obviamente con su staff está trabajando fuerte, también Luis Gutiérrez de Chicago, el congresista Luis Gutiérrez, New Jersey, aquí en Los Ángeles. Somos avanzando paso a paso con el objetivo de obviamente llegar a Washington y tener junta con todos ellos personalmente. Es una lucha muy extensa, pero obviamente, pero no difícil. Lo que le iba a preguntar, ¿esta organización tiene algo que ver con el consulado del Ecuador o solamente o ustedes son independientes? Bueno, el consulado del Ecuador participa, pero no tiene que ver en la organización. Hay una organización que se llama el Comité TPS en Los Ángeles o Comité TPS for Ecuador, que es a nivel nacional. Los consulados se involucran como porque son máximas autoridades en el país, ¿no? Como consul. Pero obviamente sí ayuda porque obviamente ellos también se involucran, pero obviamente la gente, vamos y agarramos obviamente firmas, hacemos rallies, llamamos a los congresistas y también miro que nuestro consul, el ingeniero Diego Jaramillo, él se involucra mucho también porque él hace una semana estuvo con el senador Kevin de León y estuvo con el congresista Javier Becerra y él obviamente está también ahí en la lucha con todos nosotros. Si hay alguna persona que quisiera participar en alguna actividad en la feria o la exposición, ya sea trayendo un grupo musical o son bailarines, ¿cómo lo podrían hacer para ellos participar aquí y mostrar también lo que ellos hacen? Bueno, tenemos una página de Facebook que es Comisión de Fiestas Patrias ecuatorianas, tenemos una página especial para eso, o si no, Gio Galarza, yo soy el director del desfile, Patricio Váscones, que es el director ejecutivo del Comité de Fiestas Patrias ecuatorianas, él está encargado que más que todo lo que es el festival, porque se divide el desfile, el desfile empieza de 10 a 12 y cuando ya se termina el desfile empieza el festival y de 12 a 6 es el festival en la presidencia de Viera, entonces Patricio Váscones incluso y todo el elenco que componemos la Comisión Fiestas Patrias ecuatorianas, estamos encargados de eso, se puede contactar conmigo Gio Galarza en Facebook o Comisión Fiestas Patrias ecuatorianas, Comisión Permanente Fiestas Patrias ecuatorianas. Como pueden haber apreciado en el video que les estamos mostrando, es una participación increíble, es mucha gente, es un festival muy grande, es grandísimo, de mucha participación, es muy querido también, muy respetado porque es muy organizado, participan como pueden ver las motos, gente a caballo, mariachis, carros viejos, o ¿cómo se llaman? Carros antiguos. Carros clásicos, alegóricos, caballos, clásicos. Tenemos mucho el apoyo del councilmember del 14 distrito, José Huiza, pues va a ser nuestro mariscal este año, siempre también Gil Cedillo, el councilmember Miguel Cedillo nos apoya. José Huiza se viste de mariachi para ir a estas fiestas. Con su guayabera y todo eso. Sí, también a veces va con guayabera. Ajá, viene Curren Price, a veces viene Eric Garcetti, so, Hurt Webster, so, tenemos este, el apoyo de todos los políticos que, que se unen a nuestra causa. Ok, le vamos a dar las gracias al señor Diego Galarza, director del... Del desfile. Del desfile. Él está encargado del desfile. Entonces, nada, la invitación es para el 7 de agosto, muestre su bandera, muestre. La invitación es el día 7 de agosto, domingo, lleguen como a las 8 y media de la mañana, nos juntamos a las 9, nos juntamos a las, en la 9 y la Broadway, y de ahí obviamente arrancamos exactamente a las 11 en punto, pero lleguen temprano. Muchas gracias por estar con nosotros. Y seguimos aquí en Frente a Frente. No se vayan.